Las fuertes caídas han dominado la sesión en los mercados de todo el mundo este jueves. El IBEX ha retrocedido un 1,4% y ha conseguido salvar los 6.800 puntos por los pelos. Las restricciones por el coronavirus aumentan en todos los países y eso ha alertado a los inversores. La casi única parte positiva del día es Grifols. La farmacéutica ha rebotado más de un 8%, aunque ha llegado a dispararse en más de un 10 después de que Vertex Pharma, su rival estadounidense, haya abandonado un ensayo clave contra el plasma. Tampoco hay buenas noticias en EEUU. Los principales índices de Wall Street retroceden cerca de un 1% por el miedo al coronavirus y después de conocerse otro pésimo dato de empleo. En la última semana se han registrado 898.000 peticiones de desempleo. Se trata de un alza significativa con respecto al dato anterior.